Y bien amigos, nuevamente Luis Miguel es noticia ya que se espera la serie oficial que él mismo ha dado su visto bueno para su lanzamiento exclusivo. En esta serie se hablará un poco de todo incluyendo las mujeres que han circulado por la vida del sol. Lo sorprendente es que Luis Miguel eligiera a William Levy por el parecido que guardan entre ellos. Es por eso que Luis Miguel eligió a William Levy para que lo caracterice en la serie. Como pueden ver en el comparativo realmente guardan un perfil muy muy parecido. Es por esto que Luis Miguel ahora tiene un nuevo sol. Ese nuevo sol se llama William Levy y será un digno representante de él en su serie. Pues bien amigos, esta serie será un exitazo como todo lo que hace el sol de México. Y bien amigos, no olviden suscribirse a Rojas Channel TV a través de YouTube y darle dedito arriba si les gustó este video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.